La emblemática plaza de Antonio Cortijos ha vuelto a convertirse un año más en el centro neurálgico de las actividades festivas del verano en Águilas. Más de medio centenar de eventos organizados tanto por el consistorio aguileño como por diferentes colectivos locales se han desarrollado durante la temporada estival en la citada plaza. Algo más de 41.300 personas han pasado este verano por este emblemático recinto, una cifra bastante superior a la del pasado año y que ha superado las expectativas, según han informado esta mañana en rueda de prensa la Adil de Festejos en Carna Navarro y la propia alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno. Hay que decir que en el mes de julio han pasado por la plaza de Antonio Cortijos 16.300 personas repartidas en todos y cada uno de los eventos, que se han realizado cinco eventos a beneficio de asociaciones a lo largo del mes de julio. Uno a asociación de Agui Proan, otro a beneficio de Alzheimer, otro a beneficio de la Hermanda Rociera, otro a beneficio del Museo del Fútbol y otro a beneficio del Paso Morao. Y a lo largo del mes de agosto han pasado por la plaza de Antonio Cortijos alrededor de unas 25.000 personas distribuidas en todos los eventos que se han realizado. Los tres grandes conciertos que, como todos sabéis, han sido la niña Bactori, Antonio Orozco y Rosalén. En todos y cada uno de ellos se han cubierto las expectativas al máximo en cuanto a afluencia de público. Y a lo largo de este mes también se ha llevado a cabo el concierto de Pablo Milanés y el cierre, que fue el pasado fin de semana, con los Morancos, que también fue todo un éxito. A lo largo del mes de agosto también se han realizado eventos a beneficio de asociaciones. La Hospitalidad de Lourdes, Agui Proan, Hogar Betania, Centro Ocupacional Urci, Asteamur, Vida Activa y el último concierto, que fue el concierto de Ellas, concierto de Voces Femeninas de Águilas, a beneficio de tres clubes deportivos femeninos de Águilas. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que han disfrutado de todos nuestros eventos. Eventos que, como anunciamos, de toda nuestra programación, que como anunciamos a principio de verano, iba dirigida para todos los públicos. Conciertos para jóvenes, eventos múltiples, cantidad de eventos para niños pequeños, espectáculos infantiles, nuestras tradicionales galas y espectáculos a beneficio de las asociaciones, como bien he dicho, y también los cotillones para los más mayores, que también se han realizado en nuestra plaza de Antonio Cortijos, que ha permanecido abierta con normalidad prácticamente durante toda la semana. Con estos datos, y a tenor de la normalidad con la que se han desarrollado los diferentes eventos organizados en la plaza de Antonio Cortijos, la jefa del Ejecutivo local ha manifestado no entender el objeto de una concentración prevista para este viernes en defensa de este histórico recinto. Yo respeto a cualquier ciudadano que se quiera concentrar o manifestar por cualquier acento concreto, pero en lo que se respecta a la plaza de Antonio Cortijos no ha habido ningún problema este año, al igual que otros años, yo creo que este año ha habido menos problemas que otros años, se han desarrollado todos los eventos con total normalidad, ahí están los datos de la afluencia de público, por lo tanto, no entiendo muy bien el objeto de esa concentración.